Hola, ¿cómo están? Aquí Matt Watson de Carwell. Así que estoy sentado en un Porsche Cayman GT4. Al lado mío está un Porsche Cayman, el coche de serie. Al lado de ese está un Ford Mustang Mach 1. Y tendremos unos arrancones. Ahora puede parecer un poco raro, pero en un momento tendrá sentido, mientras explique las prestaciones de estos coches. Así que este GT4 tiene un motor boxer de 6 cilindros, atmosférico, de 4 litros, con 420 caballos de fuerza y 420 newton metros de torque. Impulsando las llantas traseras, vio una caja manual de 6 velocidades. Y este coche pesa justo arriba de 1.4 toneladas. Y cuesta desde las 76 mil libras. Ese Cayman de serie cuesta desde las 47 mil libras. Tiene un motor boxer de 4 cilindros, turbo cargado de 2 litros, que genera 300 caballos de fuerza y 380 newton metros de torque. Es un poco más liviano que este, pesa justo abajo de 1.4 toneladas. Sin embargo, tiene una caja automática, es un PDK de 7 velocidades. Pero no tiene control de lanzamiento. Ahora, ese Ford tiene un V8 atmosférico americano de 4 litros, que genera 460 caballos de fuerza y 529 newton metros de torque. Pero esa cosa es un poco pesada, pesa 1.8 toneladas. Y es bastante caro en pieza, desde las 57 mil libras. Una vez más, tracción trasera. Pero es manual, como este coche. Así que, será interesante ver qué pasa. Sigamos con el video. Antes de empezar, hagamos la clásica prueba de sonido Car Wow. Así que, empezaré con este Cayman GT4. 4 litros, atmosférico, boxer de 6 cilindros. Tenemos un limitador suave, pero... Ah, todavía suena bien, ¿verdad? Todo es de la inducción. Ah, me siento inducido. Escuchamos... ¿Ese 4 cilindros? Vamos, 4 cilindros Cayman. ¿Saben qué? No es completamente basura, ¿no? ¿Tiene un limitador suave ese Cayman? Está en 7, pero no tengo un limitador suave. Así que, el auto GT4 tiene un limitador suave. Y ese es el motor que quieres escuchar más. Sin embargo, el boxer de 4 cilindros no tiene un limitador suave y puede revolucionarlo hasta arriba. Eso no tiene sentido. El mundo se ha vuelto loco. Ahora, todo lo que necesitamos ahora para probar que el mundo está loco, es un limitador asqueroso en... Ese muscle car americano. Tal vez solo llegue a 2000 RPM. Y ya podemos empezar a llorar. Vamos, revoluciona el V8. Ahora, a veces no se puede escuchar en estas pruebas, pero sí puedo escuchar ese Ford. Suena a que tiene algo de limitador suave. ¿Tiene un limitador suave ese Ford? O sea, sonó bien. Eh, bueno, si el limitador suave está en 7,000 RPM, entonces sí, sí lo tiene. No, no lo tiene. Eso muestra todo lo que yo sé. Pero bueno, ¿cuál piensan que sonó mejor? Háganlo saber abajo en los comentarios. Y entonces, empecemos. 3, 2, 1 Ah, se atrapó un poco. El K-Man normal va adelante. Todos salieron. No, esto está muy cerca. ¡Vamos! Eso estuvo tan cerca. Apenas pude ganar esa. Contra el... El K-Man normal. Esta cosa se atrapó en la línea. Tenía la estabilidad activada, pero entonces como que... Iba bien, pero el embrague empezó a resbalarse. ¿Cómo estuvo en el K-Man normal? Así que yo estoy con control de tracción completamente apagada. Y tuve un poco de sobregiro saliendo de la línea. Pero pude mantener el paso contigo. Creo que bastante bien. Y Mustang, tú ni estuviste en esa. Ya, sí. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Sí, podemos. Ok, serán otros arrancones, pero esta vez no pisaré lateralmente el embrague. Porque no quiero que el embrague empiece a resbalarse, así que... Alimentaré lentamente la potencia a ver si eso ayuda. Buen inicio. Pero si K-Man normal ya se fue. Todas las revoluciones, manténlas. Así que tú tuviste un mejor arranque ahí, Simon. Yo estaba... Un poco más lento. Ese fue el mejor tiempo. Si lo hubieras conseguido la primera vez, hubieras ganado. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el K-Man 718 ganó. Completando el cuarto de milla en 12.7 segundos. Al GT4 le tomó 12.9 segundos. Y el Mustang fue último con un tiempo de... 13.7 segundos. Interesantemente, el tiempo más rápido que hemos tenido de un GT4 fue de 11.8 segundos. Y ya hemos hecho 12.7 segundos en un Mustang V8 normal. Aunque ambos autos eran... Automáticos. No manuales. Ahora una carga de movimiento desde 48 kilómetros por hora. En segunda marcha. Voy a contar. 3, 2, 1, ya. ¡Oh, sí! Deje atrás a los otros coches. Está revolucionando todo. Suficiente. Les digo algo. Me sorprendió que ese Mustang... No pudiera alcanzar ese K-Man. Tiene mucho más caballos de fuerza. Sí, solo está gordo. ¿K-Man, te gustó tu desempeño? Gratamente sorprendido. Yo pensé que me iba a dejar atrás el Mustang. Ok, intentamos otra cosa. Esta vez una carga de movimiento desde 80 kilómetros por hora y... En tercera marcha. Ok, voy a contar. Tres, dos, uno, ya. ¡Oh, Dios mío! Miren cómo despegó ese K-Man normal. Pero tengo todas las revoluciones. Puedo aguantar. Ahí viene el Mustang ahora. No, no viene. Pero superó el K-Man normal. Así que ya sabía que iba a ganar esa, pero el Mustang hizo un mejor trabajo esta vez, ¿verdad? Sí, pude pasar el K-Man como a 193 kilómetros por hora. Pero es una victoria hueca. Ni siquiera es una victoria. El K-Man básico, de hecho, arrancó mejor que yo. Despegó, obviamente torque turbo cargado, pero yo tuve todas las revoluciones para jugar. Así que pude aguantar mi marcha y seguir revolucionándolo. Esta cosa mantiene el paso con esos dos coches más grandes. La verdad que sí. O sea, cuando te das cuenta, está haciendo un gran trabajo en un millar SD8 de 5 litros. ¿Verdad? Con sus dos litros y sus cuatro cilindros. Es como la mitad del tamaño. Es menos de la mitad de su tamaño. Es una locura. Resulta que sí hay reemplazo para el desplazamiento. Definitivamente sí hay reemplazo. Especialmente si tienes un motor alemán turbo cargado. Pero bueno, prueba de frenado. Bien, haremos una prueba de frenado desde 160 kilómetros por hora. Que auto frenará en la menor distancia. Tiempo de averiguarlo. Ahí está la línea. Bueno, saben que eso estuvo muy cerca, vean. No puedo creerlo, pero parece que el game anormal apenas le ganó a ese GT4 en la prueba de frenado. Ahora, la diferencia entre este y ese coche son, ya saben, fracciones. Pero aún así ganó, ¿verdad? Qué raro. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Gracias.